¡Borah! ¡Brody! ¡Bebé Ding! ¡Bebé Ding! ¡Bebé Ding! Seguridad contra incendios Fin, detente. Si giras así la perilla, podrías ocasionar un incendio Ok, mamá. No lo volveré a hacer Si tenemos mucho humo, ¿qué es lo que debemos hacer? ¡Llamar a los bomberos! ¡Bien! Y... hay más pasos 1. Cubre tu nariz y boca 2. Agáchate si hay humo 3. Encuentra una salida cerca No te apresures Nunca olvides Agáchate, agáchate Cuando hay humo Agáchate, agáchate Cuando hay humo Mami, te ayudaré Brody, no te acerques al horno Tu ropa podría engancharse Tendremos cuidado Si tu ropa se incendia, ¿qué es lo que debemos hacer? ¡Llamar a los bomberos! ¡Bien! Y... hay más pasos 1. Detente donde estés 2. Agáchate en seguida 3. Rueda, rueda, rueda tu cuerpo Rueda, rueda, rueda ... 25c real A rodar, a rodar Si tu ropa se incendia A rodar, a rodar Si tu ropa se incendia Yay! Bora, dame las velas Podrían causar un incendio Ok, mamá, no jugaré con ellas Si ocurre un incendio, ¿qué es lo que debemos hacer? ¡Llamar a los bomberos! ¡Bien! Y... hay más pasos Uno, no te escondas del fuego Dos, no vuelvas a entrar Tres, grita por ayuda Nunca olvide A gritar, a gritar, necesito ayuda A gritar, a gritar, necesito ayuda Todos estos pasos son importantes Pero no olviden llamar a los bomberos ¡Sí! ¡Haz clic para suscribirte!